Ay Dios y Dios santo Pero que tiene la iris Iris, ¿pa donde se quiere ir pues? No, hombre, vamos Pa allá me voy a ir, a mí Pero ¿pa donde es pa allá? Para allá, hombre ¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿Dónde estábamos? Vamos ¿Qué vas a ir a hacer allá? No, hombre, apúrense, vamos Vos, Iris, qué puchica pues Si para la casa no vamos a ir ¿A dónde quiere ir usted pues? No, hombre, vamos ¿A dónde quiere ir? Allá, hombre, ¿dónde estamos? ¡Ciado! Vamos Este hijo no está Pero, agarra la iris ahí Ay, mire, hombre, ayúdenos Vamos ¿Se quiere ir otra vez para allá? ¿A dónde estábamos? ¿Para dónde? Para allá ¿Qué estábamos, loco, loco? No, hombre, allá donde nos salió esa cosa fea Dice que se quiere ir otra vez para allá, dice Una abeja, mira una abeja Tene cuidado ahí Vamos, hombre ¿Para dónde? Si a nadie va allá Dígale algo a la goma Que se quiere ir para allá ¿Para dónde? ¿A allá dónde estábamos? ¿De dónde estábamos? No, ya no está babosada, puede ir Vamos, hombre, vamos Siéntate, dime la pestaña, está la pestaña Para la cara No, hombre, suélteme Ya, hombre Suélteme un deteo Agárrala, atrás de mi celda Sí, sí, la voy agarrando Mira, la gente se está viendo Sí, qué tiene Yo también, esta vergüenza, digo yo Sí, hombre, déjese ¿Vos iris? ¿Qué poco, chica, pueden? ¿Estás, iris? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué vas a ir a hacer allá, iris? ¿Iris, hombre, ya, hombre? ¿Qué vas a hacer? ¿Has ido a hacer allá? No, tú, tú, tú. ¿Cómo empezó a hacerme? No, iris, espiate No, iris, espiate No, iris, espiate No, iris, espiate Ni, las vistas de la cintura, aunque sea Iris, ya, hombre ¿Qué hacer allá solita, vos? Vamos Vamos, yo ni que el burro juega para ir para allá también ¿Qué p***a? Si, esa está lejos, iris ¿Cómo no ves? ¿En dónde? Bien, iris ¿Qué vas a ir a hacer allá, hombre? Ya, Iris, hombre. Es reformalidad, hombre. Ya, Iris. Lo que le agarró la canilla. Tarde, se la está mirando. Ya tú, Iris, por favor. Ya tú, Iris. Si no, te vamos a soltar. ¿Tu mamá te va a pesar? No, Iris. Andate con tu mamá. Mejor andate para tu casa. No. No. ¿De mandarla sola? ¿No la va a mandar sola? Porque si ella va a agarrar camino para allá. Ay, Sweetie. Mira, dejálo solo. Iris, ya, hombre. ¿Qué pucho está ahí? No, hombre. Suelte. Cuidado ahí. Ahora la onda, ya. Ya tú, Iris, por favor, esta etiqueta. Mira, Iris, está como que a nosotros burla. Sí, yo era como demoniada. Mira como ahora ahí se vayan a matar. Pero no, pero demoniada. Dios, es más viola en el pelo. Pero como te te la agarró, me maté, hombre. Pero mira esa fuerza que tiene, vos. Sí, vos. Ahora, vamos. Ahora, eh. Es escaso. Ya, Iris, ¿te a ti qué está, hombre? Ya, hombre, Iris, hombre. Soltame, tú diciendo. Yo me quiero. Mira, Elías más se enfureció. Pero, ¿por qué, pues, Estela? Estela, sea que por ese mal que le agarró la canilla. Ah, sí, porque eso le agarró a ella también. Es que yo no, así, suena tres. Pa, licencia, ella empezó a hacer esto, ¿ves? Yo me voy a irme. ¿Qué? Ella me dijo allá, ve, estábamos sentada. ¿Para qué le pegó en este? Me pegó, yo ya me voy. Le dio un escabofriante. Agarramos por la rayana. ¿Y dónde le pegó? Aquí. Ya, hombre, Iris. Esa, Iris. Iris. ¿Tiene cuenta? Iris. Iris, ya, hombre. Iris, detiene, hombre. Ay, Dios mío. ¿Para qué se va a ir allá si hay allá en el cementerio ni que casa fuera? No, Iris, mejor, es que mejor andate para tu casa, hombre, están cerca de tu casa y hay que te... Ahí quedate porque en mi casa. Mira, pero vamos allá, hombre. ¿Qué vamos a ir a hacer allá, Iris? ¿Pero qué quieres ir a hacer allá, pues? ¿Quién te está diciendo que vayamos a hacer allá? ¿Qué te está llamando? ¿Qué te está pidiendo? Sí, está bien, nada. ¿Ya te está llamando? Vamos, madre. Ay, Dios mío, ya está dormido. ¿Ya, Iris? ¿Y es que vamos a subir? ¿Usted también con los esfuerzos? No, Iris, por favor, te atiqueta, Iris. ¿Pero ya sé qué? ¿Se está riendo o qué puta? ¿O chingando está? Mira cómo vener aquí, vos. Mi huevo ahí pelando los dientes como que yo me estoy riendo con ella o qué. Sí, así comenzó, tengo riendo, sí. ¡Para la cara! Oigo que no es normal. Como si se va, lo agarramos rápido. Mira cómo ponen los dientes. Iris. Iris, ya, hombre. ¿Pero qué sientes, pues, Iris? ¿Quién me está llamando? Si no haces caso, con un lazo, tengo más rato que en el palo, vos, Iris. Lo amarro a usted y lo llevo también para allá. ¿Viste? Para la casa. Ya no se acaban de la mesa. No, pero yo sé que, pero si venía en el carro, bien. No, solo miraban en el espejo, vi yo, pero yo empecé a quedar normal. Saben que sonreían en el otro, pero yo no le puse atención. No, yo sé que nos asustó y todo eso, pero tampoco que esté así de ella. No sé, nosotros estamos agarrando formalidad, no se ría, hombre. Iris, ya estuvo, me vas a estar riendo a usted. Se le queda riendo. ¿Sabes por qué se ríe? Sí. Se le queda riendo, si usted carga el médico. Usted conmico macho, chucho. Pero si a ella se le queda riendo. Ya, iris, hombre. Ya, tranquilízate, ya. Tranquilízate. Si no, que se da riendo, te puedo, le vamos a amarrarlo a ver. Si, ella también tiene nero. ¿Qué qué? Suélteme, pero no se va a ir. Suéltela, a ver si se queda quieta. ¡Suéltame! No. ¿No te querés ir también conmigo? ¡Suéltame! No, es que vaya a arrasar mal y hambre. Vale, arrasar mal y hambre. No, no se queda quieta. No, si corre, le alcanzamos. Ya, ¿a dónde va? Ya viste, ella quiere que uno está desultando. ¿Viste? ¿Se quiere ir? ¿Y para dónde se ir para el cementerio? Yo voy a llamar a su mamá mejor. Iris. Si no se queda quieta. Iris. ¿Po el cementerio quiere agarrar? Están, están, están. Están, están. Y tal vez el nervio es que se le alborotó a ella, digo yo. Son los nervios. Son los nervios, digo yo. Y más que Dios se va a usar. Está metido en la cabeza. Ese ruido todavía en mi mente. Se me viene en la mente. ¿Cómo hace? Sí. Iris, ya estuvo. Iris, por favor, ya sosténgase. Ya estuvo, hombre. Ya estamos aquí en la casa, ya no pasa nada. Ya estamos aquí ya. Lo que pasa es que ese se le metió en la cabeza lo que es el miedo y tanto de eso fue. Y de noche a ver si va a dormir bien también porque uno que se queda asustado, hombre. Mira esa cosa que nos apareció ya y nos... Y lo malo que está en la casa de Elías ahí estaba todavía. Y no se sabe en eso, se le metió eso a ella también. Algo más poco. Y aquí no hay nada. ¿Qué van a traer aquí? Nada. Pues sí. Ya que aquí estamos en la casa de casa. Pues sí, pero para que ella esté bloqueando así de la napa, la cara. Mira, le pico las patas de ahí. Como que loca se quedó, miro yo, no. Sí, porque como que... Como están diciendo usted, que le jaló de las patas. Ajá, le jaló de las patas. Si es que no me di cuenta, doña Estela, no me di cuenta que cuando ustedes estaban ahí, cuando yo estaba enfocando en lo que es el panteón de su papá, fue donde ella se cayó de un solo y saber que le arrastró de un solo. Ya estuvo ir ese hombre para la cara, vos. La arrastraron, por favor, ya, nosotros todos estábamos... Como que loca se volvió después de ver eso. Estábamos viendo ese cuento sentado, un pandillo, un solo la jalado de usted. ¿Qué tenés, pues? Vamos, sufrir. Mi huevo, hombre. Mire, ya estuvo. Loca se volvió una vez. Mire, ya estuvo iris, ya está aquí en la casa, hombre. No, pero al menos ya estamos aquí en la casa de Edi, no pasa nada. Pero llegando, ¿y para qué ella empieza a bloquear ahí, a reírse de la nada? Eso ya no es normal. No, si yo estaba ahí como... Pero de que empiece a reír de un solo... Eso no es normal. Es que veníamos así en el carro, yo vi que ella estaba debajo de reír, donde está el espejo. Como ahí se mira donde la... Ajá. Será que cosas, mira ahí, yo digo que sí. Yo vi que ella riendo y qué belleza, porque ella viene riendo, pero después vi allá, que es un puro árbol de... Sí, yo sí es que irla a cubrir a la gran de... Pero para... Para la cara y tus ojos, tú. Mira tú, mira... Pues sí, espero, mira... Tus ojos, va. Aquí no hay nada ahí, no haga así. Aquí no hay nadie. ¿Y qué? ¿En medio la tenemos? Para la cara se volvió loca y nada, ni que... Ni que saber que fuera uno. ¡Vamos! ¡Vamos!